Tu me juraste amor Toda la vida Seguramente la vida terminó Porque te alejas dejando mi alma herida Te vas fingiendo que ignoras mi dolor Tu me juraste amor limpio y sincero Tal vez sincero pero que injusto es Que me abandones sabiendo que me muero Que te amo tanto y tu limpio adiós me des Ya te vas Ya te vas Dime tus falsas promesas a quien le darás Ya te vas Ya te vas Se que no sabes amar y nunca llorarás Tu me juraste amor limpio y sincero Tal vez sincero pero que injusto es Que me abandones sabiendo que me muero Que te amo tanto y tu limpio adiós me des Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Dime tus falsas promesas a quien le darás Ya te vas 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 Ya te vas